Pero es que buenas, pero es que buenas tardes, pero es que buenos días, pero es que buenas noches desde algún lugar del planeta Nada parce, primero estoy calentando en suaves Porque hacer ejercicio me sube el estado de ánimo Y pues nada parce, estoy en un barrio re tranquilo Y un suscriptor tough me invitó a comer botanitas love Entonces parce, bueno debemos admitir que tenemos vistas panorámicas de este barrio que está demasiado copas parce Es como si fuera Alcázares, pero digamos que versión 2 hacia el norte Y esto porque un suscriptor, más exactamente Diego, me invitó a su hogar para mostrarme su galería de arte Así que con un aplauso Diego Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Diego, bienvenido Entonces digamos que parce, Diego se encarga todo lo que tiene que ver con el tema de arte Sí, pues yo estoy trabajando sobre todo en pintura Estoy haciendo muchas obras en las que pinto juguetes, animales imaginarios, seres inventados Creo como una especie de paisaje onírico en el cual voy elaborando como una especie de laberinto Y entonces pues es un laberinto que se construye por medio de las diferentes obras Últimamente he estado trabajando mucho sobre todo en pintura, pero también estoy haciendo animación Esos personajes se mueven, interactúan Y bueno, me gusta como intentar aprovechar las herramientas para expresar todo ese mundo imaginario Y hacerlo real por medio de la pintura Así que pues nada, vamos a ver las obras que tiene Diego para enseñarnos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Sí, parce. Esa fue la presentación de las obras que trabaja Diego. Entonces, digamos que Diego me estaba comentando que dejó su doctorado para dedicarse a tiempo completo a esto de la pintura, parce. Y pues sí, parce, a esto es a lo que yo me refiero cuando le digo que entramos en la nueva era de acuario. Que es básicamente seguir lo que dice nuestro corazón, ¿no? Hacer las cosas diferentes en esta nueva era. Y no lo típico que marca la sociedad como trabajar en el Oxxo o en una droguería. Mientras que por otro lado, parce, debo admitir que, bueno, que este barrio no me lo había parchado, no había caminado por acá. Este barrio se llama Alambrada, algo así, Alambra. Entonces sí está demasiado pro, parce. Esta estructura parece mucho a Estados Unidos. Parece que la gente de acá viaja mucho a Estados Unidos y tiene eso. Tiene así como ese toque, ¿no? Como esa vibración. Bueno, debo admitir que me toca hacerle como un video completo a este barrio. Está demasiado pro. Vea, y hábleme de esto. ¿Sabes qué es andar por Bogotá y que las calles estén así, sin que carros estén pitando? Ni nada por el estilo. Pues parce, esto está muy copas. Así que nada, parce, esto fue como un mini vlog, como una mini aventura tough. Siento que necesitaba venir a este lugar para conocer estas partes, parce. Es que Bogotá es gigante. A lo bien que yo no conocía esto. Así que pues nada, parce, eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Lo hayas disfrutado. Parce, recuerda que eres una persona muy importante para mí. Y sin nada más que decir, parce, yo te tengo una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿El arte abstracto o el arte tipo co-op? No, por el желadón no recuerda que además設ras las dos toujours en la música. No, sin nada más que decir, por el festival de la música que me Ajo. Pero lo que ha gustado. Vea, ¡ahí laborahantía!